Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase número 2 de macros y tablas dinámicas. Vamos a entrar en materia esta ocasión, vamos a generar 9 tablas dinámicas conforme a este libro de Excel llamado ejercicio práctico número 1, para lo cual es necesario primeramente tener bueno nuestro cuadro de datos, nuestra base de datos, fuente, matriz. Las tablas dinámicas se construyen a partir de una matriz de datos, perfectamente ordenadas en filas y columnas, y pues bueno, un cuadro de necesidades gerenciales que nos van a evitar hacer muchas fórmulas complejas incluso, usando esta herramienta de tablas dinámicas. Aquí lo tenemos, ese cuadro de datos, aquí tenemos 9 preguntas que nos van a ayudar mucho a ejemplificar esta herramienta de las tablas dinámicas. Voy a empezar por mencionar que esta hoja 1 de datos, la vamos a cambiar de nombre, y le vamos a poner tabla de datos, tabla de datos, tabla de datos fuente, ¿verdad? Fuente, es a partir de ahí donde la tenemos que construir las demás tablas dinámicas. Le ponemos un color de etiqueta, el que ustedes gusten, y pues bueno, ya tenemos nuestra tabla de datos, ¿ok? Nuestra tabla de datos fuente, para lo cual me permití anexar 9 preguntas, aquí las tengo, las 9 preguntas, que nos van a permitir resolver y aprender a usar tablas dinámicas en este primer ejercicio. Soy el profesor Luis Alberto Becerril, y pues bueno, para el CECATI 75 vamos a empezar la sesión número 2, con la siguiente pregunta, tabla dinámica que muestre el monto de cada tipo de vehículo, tabla dinámica que muestre el monto de cada tipo de vehículo. Las tablas dinámicas se construyen de la siguiente manera, tenemos que marcar todo el cuadro de datos por completo, ¿sí? Incluyendo encabezados, sería un error marcar celdas vacías, ejemplo, esto es un error, estoy marcando celdas vacías, la tabla dinámica no será precisa, no saldrá, entonces únicamente marcaré perfectamente tabla de datos, vean, marqué encabezados y marqué las 4 columnas y las 17 filas, ¿ok? Ese es el primer paso, entonces primer paso, en resumen, marcar cuadro de datos. Segunda, ver mi pregunta de necesidad, en este caso, la gerencia me pide tabla dinámica que muestre el monto de cada tipo de vehículos. El procedimiento es el siguiente, una vez marcado, insertar, ¿sí? Tabla dinámica, le damos clic en el botón de la cinta horizontal, tabla dinámica. Y bueno, me presenta este cuadro de diálogo, este cuadro de opciones, donde la primera opción ya está el rango seleccionado, es decir, estoy seleccionando desde A1 hasta D17, aquí no le muevo nada, y finalmente, para no hacer en esta misma hoja un borlote de información, donde me estorbe mi cuadro de preguntas, mi cuadro fuente, mi base de datos, ratifico que sea en una nueva hoja de cálculo, después le cambiamos el nombre. Primera pregunta, tabla dinámica que muestre el monto de cada tipo de vehículos, aceptar. Me sale esta opción, ¿sí? Bueno, entonces regreso a mi pregunta, dice, tabla dinámica que muestre el monto de cada tipo de vehículos. Me voy a hoja 1, y pues bueno, recordemos esto, aquí viene nuestro primer objeto de aprendizaje. Los montos, los montos, los estoy señalando, por tratarse ya de una gran sumatoria, ya de un total resuelto, ya de una fórmula calculada, ya por eso se le llama monto, porque ya viene del producto de una sumatoria de todos los vectores, ya sea X y Y, en este caso, van a ir a la suma de valores. Con el clic sostenido, le doy clic en monto, y con el clic sostenido, lo paso a valores, ¿sí? Para ir contestando mi primera pregunta. Entonces me regreso, monto por cada tipo de vehículos. Me regreso a hoja 1, y pues vehículo lo pasamos a filas. A ver, vamos a ver si la construcción de este documento ya resuelve mi pregunta. La pregunta dice que yo demuestre el monto por cada tipo de vehículo. Aquí está, aquí está, la suma del monto por el tipo de vehículo, ¿ok? Y además no tuve que utilizar ninguna sola fórmula, me está dando los cuatro tipos de vehículo que tengo, auto, camión, camioneta, omnibus, y me está dando el monto sin yo recurrir a la famosa igual, sumar sí, o contar sí, o sumar H, buscar H, Y, sumar, Y, O, under, fórmulas complejas que a partir de esa tabla hubiera yo tenido que usar si no domino la herramienta, ¿verdad? Bueno, y ahí está, y además me da un total general. Ahora podemos ponerle clic derecho, cambiar el nombre, y le vamos a poner monto por vehículo, ¿verdad? Monto por vehículo. Enter para que me lea el movimiento. Escojan ustedes un color de etiqueta, el que gusten. Y pues primera pregunta resuelta. Le dan clic, se pone el cuadro auxiliar, le dan clic fuera de él, se oculta. Vamos a ver la segunda pregunta de mis tablas dinámicas. Segunda, tabla dinámica que muestre el monto total por semanas. Tabla dinámica que muestre el monto total por semanas. Bueno, quedamos que mi primer paso es marcar. Tabla de datos o base de datos, sin celdas vacías, incluyendo encabezados. Tabla dinámica que muestre el monto total por semanas. Vamos a insertar, tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Vamos a darle a aceptar, ¿ok? Y pues bueno, ya tenemos nuestro cuadro auxiliar para la construcción de dicha tabla dinámica. Segundo objeto de aprendizaje que damos que monto inmediatamente a valores por tratarse ya de una suma predeterminada. Ya estamos de acuerdo y en este caso me está pidiendo semanas, semanas a filas. Vamos a ver si esto resuelve. En la semana 1 vendiste 1 millón 509 mil, no 15 millones 90 mil, algo así, ¿verdad? Y pues vean, está contestada la pregunta, sí o no. Claro que está contestada, sin realizar un solo cálculo, una sola fórmula compleja. Y vaya que tendrían que ser complejas, porque estamos hablando de semanas en la tabla de datos. Estamos hablando de semanas, pares y nones. Estamos hablando de 4 o 5 marcas de vehículos. Estamos hablando de un vehículo en particular y los montos diferenciados. Es decir, no porque se trate del mismo vehículo, todas las veces cuestan lo mismo. Entonces tendríamos que haber hecho una fórmula compleja, un anidado. Un anidado con por lo menos 3 preguntas. ¿Sí? Determíname la semana, determíname el vehículo y determíname sumar, sumar, dependiendo del vehículo, los montos. Imagínense, aquí nos evitamos un anidado de 3 preguntas. Por consiguiente, 3 paréntesis cerrados también. Bien, ¿sí? Bueno, contestada la hoja 2, la pregunta 2. Y a esta le vamos a poner clic derecho, cambiar de nombre y le vamos a poner que es monto por semana, ¿verdad? Monto por semana. Le damos Enter para que nos lea el movimiento. Le ponemos un color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta al gusto. Y bueno, ahí se van construyendo nuestras tablas dinámicas. Aquí está nuestro espaciador, ¿sí? Nuestro net scroll, o sea, nuestra barra de desplazamiento. Y aquí tenemos hasta el momento las tres hojas del documento. Tabla de datos fuente. Vamos a contestar pregunta número 3. Tabla dinámica que muestre el monto total de cada marca. Tabla dinámica que muestre el monto total de cada marca. Bueno, vamos a marcar. Primer paso, primer objeto de aprendizaje, marcar datos sin celdas vacías. ¿Ok? Primer objeto de aprendizaje, marcar datos sin celdas vacías. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Grábensela. Insertar. Procedimiento, ¿verdad? Vámonos a insertar. Tabla dinámica. Ya quedamos que el rango está seleccionado. Aquí me dice qué rango seleccioné. Y bueno, si la quiero en una nueva hoja de cálculo, le damos a Aceptar. ¿Ok? Y pues vamos a resolver pregunta 3. Que empezamos con nuestro segundo objeto de aprendizaje. Todos los montos tienen que ser capitalizados en los valores. Por decreto presidencial, por ley, por lógica, por lógica matemática. Si ya es un monto, tiene que ir a valores. ¿Ok? Y pues la pregunta dice que la marca, la marca me la lleve yo a filas. A ver si contesta mi pregunta. Pregunta 3. Tabla dinámica que muestre el monto total de cada marca. Vámonos a hoja 3. Contestado. Monto total de la marca Audi. Esta cantidad, 781 mil pesos. La marca Marco Polo tiene 213 mil pesos. Nissan X. Scania Y. Toyota. Volvo. Y la gran sumatoria final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La gran sumatoria final. Entonces, pues pregunta 3 contestada. Vamos a darle clic derecho. Cambiar de nombre. Y este es monto por marca. Monto. Monto por marca. ¿Ok? Oprimimos Enter o oprimimos clic. ¿Sí? Color de etiqueta. Escogemos un color de etiqueta. Vean. Mi Need Scroll o mi barra de desplazamiento me va dando los resultados de las tablas a las preguntas de tabla fuente. Hemos resuelto ya 3. Vamos por la cuarta. Tabla dinámica que muestre el monto total de cada marca por semana. Bueno, ahora entramos a 3 variables. Monto total de cada marca por semana. ¿Ok? Primer objeto de aprendizaje. Marcar únicamente celdas involucradas. ¿Ok? Insertar. Tabla dinámica. Rango seleccionado. Nueva hoja de cálculo. Ya sabemos que si la queremos aquí, pero no hay espacio. Tendríamos que seleccionar hoja existente. Ratificamos hoja de cálculo. ¿Ok? Vámonos a ver la cuarta. Segundo objeto de aprendizaje. Las sumatorias nos representan un valor. Ya sumado. Ya calculado. ¿Sí? Entonces, ahora sí. La marca. La marca se tiene que ir a columnas. ¿Sí? Y las semanas a filas. Miren qué bonita tabla. Completa. Completa. Semanas. Semanas. Marca de automóviles. Y totales generales. Esto se lee así. En la semana 1 no vendiste nada de Audis, no vendiste nada de Marco Polo, no vendiste nada de Scania, pero sí vendiste Nissan hasta por 50 mil pesos, Toyotas, Volvos, para una suma de esta cantidad. En la semana 2 no vendiste otra vez Audis, no vendiste Marco Polo, es decir, tuviste cero pesos, pero sí vendiste Nissan, Scania, Toyota y Volvo para un total general. En la semana 3 sí vendiste Audi por esta cantidad, pero sin embargo no vendiste nada de Toyota y nada de Volvo. O sea, no sumaste. Recuerda que te están preguntando los montos totales. Entonces esa semana 4 tienes ventas de Audi, Marco Polo cero, cero y pues bueno, contestada nuestra pregunta número 4 en una tabla dinámica muy bonita. Y imagínense qué tipo de cálculos tendríamos que haber hecho aquí. Fórmulas complejas, hasta 5 preguntas hubiéramos tenido que anidar en esta fórmula completa, preguntando por semana, marca, sumatoria y disgregar si ya está sumada en la semana anterior. Es decir, lo que ya sumaste es en semana 1, que ya no sea semana 2 ni semana 3. Ok, bueno, pues vamos a contestar la pregunta número, ah bueno, esta es hoja 4, clic derecho, cambiar de nombre, quedamos que se va a llamar monto, monto por semana y marca. Enter, asígnale un color de etiqueta al gusto. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a asignar estos colores. Nos vamos a nuestra tabla fuente y vamos a resolver pregunta número 5. Tabla dinámica que muestra el monto total de cada vehículo por semana. Cada vehículo por semana. A diferencia de la anterior es de cada marca por semana. Aquí es cada vehículo por semana, la 5. Marcamos. ¿Sí? Insertar, tabla dinámica, aceptar. Vamos a ver la 5, ¿ok? Bueno, el monto yo creo que ya no tiene problemas, lo mandamos a valores. ¿Ok? ¿Sí? El vehículo. Me está preguntando, pregunta 5. Vehículo. Sí, muy bien. Vehículo. En este caso queda en columnas. ¿Ok? Y la semana quedará en filas. Vean, otro cuadro precioso. Ahora por semanas. Semanas. ¿Qué dice mi pregunta? La 5. Demuéstrame el monto total de cada vehículo por semana. Semana 1. El vehículo auto, el vehículo auto, 50 mil. El vehículo camión, 150 mil. El vehículo camioneta, 456 mil. Ómnibus. Bueno, aquí a diferencia de la tabla anterior, sí vendiste de todo, ¿verdad? O sea, sí hubo buena venta. Sí hubo buena venta por vehículo y semana, ¿verdad? Qué bonita tabla. Es muy expresiva. Está muy completa esta tabla, ¿verdad? Está muy, muy completa esta tabla. Muy, muy bien hecha. Y vean qué cantidad de fórmulas nos estamos evitando. Precisamente mi segundo curso, mi segundo horario es manejo de fórmulas. Que no son tan fáciles, ¿verdad? Algunas son muy fáciles, pero cuando son complejas o son anidadas, bueno, hay que tener cierto razonamiento matemático para poder resolverlas. Vamos a cambiar el nombre por monto por vehículo y semana, ¿verdad? Monto por vehículo y semana. Escojan un color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta, un color azulito. Regresamos a nuestra hoja de preguntas, ¿ok? Bueno, vamos a leer pregunta número 6. Tabla de américa que muestre el monto total de cada semana por marca y vehículo. Cada semana por marca y vehículo. Marcamos monto total por cada semana y vehículo, ¿verdad? Insertar, tabla dinámica, aceptar, ¿ok? Bueno, ¿qué seguiría, verdad? Monto a valores, ¿ok? Pregunta a las 6. Semana y vehículo. Bueno, automáticamente semana, ¿dónde va a ir? Semana a columnas, vehículo a filas. Vean qué bonita tabla. Si la invertimos, así quedaría, ¿verdad? Así quedaría el vehículo en columnas, ¿sí? El vehículo en columnas sería auto, camión, camioneta, ómnibus, total general 16. 4, 4 semanas, así, ¿verdad? Por todos lados queda igual. Vamos a leer la pregunta número 6. Tabla dinámica que muestre el monto total de cada semana por marca y vehículo. Por marca y vehículo, ¿ok? Sí, ya está en marca. Aquí. Bueno, jugando un poco con esa tabla quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Etiqueta de filas, semana 1, Nissan, efectivamente, marca y vehículo, marca, semana y vehículo. Así quedaría, ¿verdad? Jugando ya un poquito con la tabla de datos. En todo momento, bueno, sí hay uno, efectivamente, son 16 tipos de vehículo. Pero, pues bueno, tenemos Toyota, camión, datos de la tabla fuente, ¿sí? Y, bueno, así quedaría la pregunta número 6, ¿sí? Le damos el monto total de cada semana por marca y vehículo, ¿ok? ¿Sí? Y, pues bueno, vamos a cambiarle el nombre. Cambiarle el nombre. ¿Ok? Y le vamos a poner monto, monto por semana y vehículo y marca. Y marca, bueno. Y M, ya no agarra más caracteres, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? De acuerdo. Ahora, bueno, pues qué les parece si, si en base a estos ejemplos, que ya resolvimos hasta la pregunta número 6, ¿sí? Ahora a ustedes les toca generar como ejercicio desde la tabla 1, obviamente, hasta la tabla número 9. Y la dinámica va a consistir en que me van a ir preguntando, vía watts, vía watts, me van a ir preguntando, ¿cómo le harían para construir la tabla 7, la 8 y la 9? ¿Sí estamos de acuerdo? Y si hay alguna corrección en las tablas anteriores, bueno, también sería válido, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí voy a detener yo mi video y ustedes mañana, en la clase de mañana, o sea, en la de hoy, clase 2, me van a preguntar exactamente qué tienen que hacer para resolver preguntas 7, 8 y 9, donde ya vamos a utilizar mínimo, máximo y promedio, ¿sí? Suerte, yo estoy para comunicarme con ustedes, les dejo el archivo en un correo electrónico, y el video también les voy a dejar el vínculo donde lo pueden descargar, es muy sencillo, está hecho para Android, está hecho en MP4 para Windows, está hecho para iOS, en fin, se abren todos los formatos, ¿ok? Esa va a ser la tarea del día de hoy, segunda sesión, resolver las 9 tablas, ya tienen como ejemplo las primeras 6, como harían las 7, la 8 y la 9, ¿ok? Gracias, nos vemos al rato.